El gallito de las rocas es una ave hermosa que vive en los bosques húmedos de la selva alta donde se alimenta de frutos silvestres. Su plumaje es de color rojo o anaranjado intenso con alas y cola negras. Su cabeza tiene una cresta que se eriza cuando quiere llamar la atención. El gallito de las rocas es el símbolo de la nación peruana desde 1941 cuando fue declarado como tal por el presidente Manuel Prado. El gallito de las rocas es una especie amenazada por la pérdida de su hábitat.